Recuerda, que la bendición financiera, que un empleo digno, que un hogar reconstruido, no es todo en la vida. ¿De qué sirven estas cosas, si tu alma no está firmada en Cristo? La palabra dice, conforme prospere tu alma, prosperarás en todo. Yo te digo, aunque seas bendecido, aunque tu hogar esté bien, aunque Dios complazca los deseos de tu corazón, preocúpate por tu alma, porque la prioridad es alma, esto es polvo, escucha bien, esto es polvo, esto se queda, esto es polvo. La prioridad nuestra, es que nuestra alma esté asegurada y afirmada, que estará en el reino de los cielos, si un día dejamos de existir. Dios te bendiga, preocúpate por eso, el resto es añadidura, ama a Jesús con todo tu corazón, busque el camino de Dios, Congrégate de inmediato, ve a tu iglesia más cercana, donde prediquen la verdad. No vaya a una iglesia que predique mentira, una iglesia donde les soban el pecado. La prosperidad no significa nada. ¿De qué sirve ser próspero, si tu alma está lejos de Dios? Jesús, hay un vacío en tu vida que solo Jesús llena, mucho dinero puede venir a ti, un gran empleo puede venir a ti, tu familia puede estar bien, saludable, pero el vacío sigue ahí, si no amas a Jesús con todo tu corazón y con toda tu mente. Si Jesús no ha descendido a tu corazón, el vacío ahí sigue, el problema persiste, los problemas persisten. Solo cuando estamos descansando en Jesús, es que logramos ser felices y conocer la paz, porque la paz, escúchame bien, no tiene precio. Y el mejor regalo que Jesús te da a tu vida es paz, antes que dinero, la paz es fundamental. Porque conozco tanta gente millonaria que no tiene paz y que no puede comerse un pedazo de carne estofado. Tan tranquilos, porque hay tribulación en sus almas y eso de qué sirve, de qué sirve plata, de qué sirve carro del año, de qué sirve dinero, casa, de qué sirve tanta prosperidad, un buen trabajo, de qué sirve un sueldo enorme. Si no tienes paz y estás más atribulado que nadie, no descansas, llegas a casa a pelear con tu esposo y con tus hijos, peleas con tus vecinos, con tus amigos, de qué sirve eso, no tiene sentido. El mayor regalo para tu vida es poder comerte un buen plato de frijoles lleno de paz. Y Dios gloria a Dios, si llegas al estilo de vida de comerte un buen plato de carne próspero, pero lleno de mucha paz, amando al Señor Jesús.